Miren que cerremos, Pito. Arriba, en el medio o abajito. En el medio, entonces. Cuando ella comenzó su gira por Estados Unidos. Puede cantar todo el tiempo y puede ensayar todo el tiempo. Antes de la gira ella practicó mucho en Miami. Y cuando subió a Tarima era exactamente lo mismo que hacía aquí en Capotillo y en la blusa. ¿Cómo se llamaba? Mi amor, porque la clase de canto no es de un día para otro. Y menos eso. Y que de en Pau eso se canta. Lo subió al Gordy. Jaili y a Noel le dan contenido. ¿Qué van a hacer? Meterla ahí para levantar. Es como el cuerpo joder de Lugarcía. ¿Qué va a hacer ese año? Jaili y a Noel le dan contenido. No te puedo creer. Ella va a ser la edición. Créanme. Todo pasa por mí. A Verónica y meto a Jaili mil veces. Claro, porque yo no estoy con Noel. Entonces. Es lo que están hablando, mi vida. Ella te odia en el fondo. No la odio, mi amor. Lo que estoy es ubicada. Para yo meter a esa niña que veía. ¿Quién me conoce a mí por ahí? Eso mismo, mi amor. Esa blusa. Eso, a Paloma Almonte y a Jenny Blanca. Mi vida. ¿Y tú se van a llamar? Los 50 más grises del medio. Ey, tú eres fuerte. Porque son bellísimas. Y la tuya. Te invito. ¿Quiénes que son bellísimas? ¿Quiénes? ¿Quiénes? Caro, Pal... Yo voy a verónica porque tú dices que allá nadie la conoce. Pero ella ya tiene bici y va a viajar y la van a conocer, mi amor. En los cabrones de Enrique. ¡Pero el pájaro de Cónsul! ¡Ey, no le ha sacado bien! La bluquita tuya se parece a la negra mía. No, mi amor. No, mi amor. Eso es pelo natural. No como muchas que usan cachucha por ahí. ¿Cómo quién es? No, mi amor.